... Esposado con la barba crecida, el exsecretario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Raúl Fernández Lidman, se convirtió en el preso número 3.373 de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego de que el juez Gustavo Amarilla dispusiera su reclusión. Ya en la cárcel, le buscaron un lugar seguro para resguardar su integridad física. Se le practicó el estudio médico, la inspección médica correspondiente, el fichaje correspondiente, el registro correspondiente, los datos de él, todo en lo que hace al manejo administrativo de rigor de la institución. Y en principio va a estar siendo derivado, por estrictas razones de seguridad, en un lugar que consideramos el más adecuado, el más indicado, a fin de resguardar su integridad física, que se denomina el pabellón expalocería, en un lugar de observación. ¿Va a estar solo allí o con otros reclusos que también resisten cuidado? Con otros reclusos, con otros reclusos que nos parece, por el perfil de ellos, tiene la característica que a nosotros nos da la seguridad, la tranquilidad en cuanto a su integridad física pueda estar seguro. Fernández Littman está involucrado en el escándalo de corrupción del manejo de la justicia, que pudo conocerse a través de una filtración de audios. Fue imputado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros. Su ex jefe, el ex senador Óscar González Daer, quien también fue presidente del jurado, también está involucrado en el caso. Pero hasta el momento, la justicia no le cayó con el mismo peso.